Hoy en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre un concepto, conceptos interesantes de marketing, que es el ATL y el BTL. Como emprendedores lo debemos conocer, así que te invito a que lo escuches y lo ves hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 303. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, o sea, apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse en presión con una madre quiz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos miércoles, ¿no es cierto?, 20 de noviembre del 2019, cómo pasa el tiempo. Espero que vayan preparando ya las, primero las evaluaciones de cómo ha ido este año y después, claro está, la predicción para el próximo. En todo caso, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que viene alguien y les da una frase, más bien dicho una contracción, por ejemplo, este mismo, ATL, mucha gente dice, ¿qué es eso? ATL, ¿con qué se come? O BTL. En fin, a cada cual nos habrá pasado alguna abreviatura, esa era la palabra que quería ocupar, una abreviatura y que no tenemos la más peregrina idea de qué va y te quedas ahí como que, uy, ¿y esto qué es? ¿y esto cómo, cómo, qué, qué significa? Pues, es, nos pasa a todos, a todas las personas que nos hemos sentido identificados en alguna ocasión con esto de que estamos ahí, de qué nos están hablando, va dedicado el podcast. Y sobre todo que después corremos y vemos, bueno, qué significa, ¿no? Y ahora cada vez es más fácil, googleas y enseguida ya tienes los conceptos a la mano, ¿no? Como antes tenemos que ir al diccionario y revisar y todo lo demás. Pero bueno, en todo caso, he hecho esta dedicatoria muy particular. Ya saben, invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a ver cursos, ¿no es cierto?, para poder emprender esos primeros pasos, cómo darte a conocer en el mundo digital, cursos de Facebook, de hacer campañas de Facebook, de Instagram también como tal, fichas de negocios, en fin, todo ahí lo vas a encontrar. Y solo por una suscripción plana de 10 dólares, accedes a todo, a todo el contenido sin ataduras, te sales como quieres. Así que, cuando quieras. Así que, bueno, échala de la invitación, así que que se suscriban. Vamos a empezar con el concepto de hoy. Ya saben que miércoles hablamos de marketing como tal, marketing y ventas también. En este caso, vamos a ver conceptos muy interesantes, que es del ATL y el BTL. Y, bueno, tiene que ver muchísimo con otro episodio del podcast, que ya les voy a dejar en las notas del programa, cuando hablábamos de marketing de branding y marketing de conversión, si se recuerdan. Tiene mucho que ver y ya vamos a ver por qué. En todo caso, veamos un poquito de historia. ATL y BTL son unas, ya vamos a ver, son los acrónimos, vamos a ver de qué trata, pero se lanzó estos primeros conceptos por los 50, en 1954 específicamente, y cuando esta gran empresa, Procter & Gamble, comenzó a diferenciar y a hacer diferentes pagos por presupuestos a las agencias publicitarias de diferentes nichos en particular y hacía diferencias también a las empresas, a las compañías de medios masivos. Ya vamos a ver cuáles son esos medios masivos, todo esto dentro del ATL y BTL. En todo caso, vamos a empezar con la primera, que es ATL, y que viene de esta frase en inglés que es, above the line, ¿no es cierto? O en español sería, por encima de la línea de promoción. Eso quiere decir, por encima de la línea de producción. Y, bueno, hace referencia a todas las campañas publicitarias que podemos hacer con un enfoque masivo. Está dirigido no a nichos pequeños, sino a toda la gente, a grandes grupos, ¿no es cierto? Y en lo particular ya se podrán dar cuenta que cuáles serían los medios, pues serían la televisión, la radio, ¿no es cierto?, medios impresos como el periódico, en fin. Pero, bueno, todo esto ya va y ahora diríamos que por hoy el internet también. Pero, en todo caso, son los medios convencionales, ¿no es cierto?, donde llegas a mucha gente, donde aquí el enfoque es desarrollar la marca y aquí, en relación a lo que les habíamos comentado, tiene que ver mucho con el marketing de branding. Es decir, no te enfocas mucho en la conversión, no te enfocas en nichos pequeños de mercado, sino que lo que te estás enfocando es que la marca se dé a conocer. Los colores corporativos, el logo, el mensaje como tal, cómo quieres que la marca, qué mensaje se está transmitiendo a la marca y todo eso lo transmites de forma masiva, ¿sí? No está tan enfocado como decía, conversión. Es decir, no estamos esperando que a través de lanzar esa campaña la gente vaya directamente a comprar, sino que nos estamos dando a conocer. Por eso les decía que tiene que ver muchísimo con el tema del marketing de branding que habíamos hablado en otro episodio. Les voy a dejar en las notas del programa el enlace para las personas que quieran enfocar. Listo. Entonces, ¿cuáles las ventajas de un ATL? Pues, bueno, el hecho mismo de que puedas masificar, ¿no es cierto?, que estés en medios masivos, llegas a más gente, tienes mejor alcance, ¿no es cierto? Puedes llegar a tener una conexión también con la audiencia, pues hay más gente que te está escuchando. Facilidad justamente de construir este branding, esta marca, ¿no es cierto?, el branding building, como le dicen, ¿no es cierto?, que te va a ayudar un montón. Ahora, ¿cuál es otra de las características de los ATL o la publicidad hecha en ATL? Es que necesitas bastante inversión. Ya sabemos que salir en la radio, la televisión es muy costoso y de pronto esto se dan el gusto a las grandes empresas que pueden invertir y que tienen grandes presupuestos para el tema de marketing en este caso. Y pues, llegar con estos tipos de mensajes de pronto más corporativos o mensajes que llegue e impacta a la gente, dependerá del producto o del servicio que se esté ofertando. En todo caso, esto va como lo que es ATL. Ahora, BTL. BTL, en cambio, significa o viene del inglés below the line, es decir, bajo la línea de promoción dentro del contexto. La una era sobre la línea y la otra es bajo la línea, BTL, below the line. No es necesariamente contraria a la ATL. Vamos a ver qué y dentro del otro segmento del podcast que habíamos hablado sobre marketing de branding y marketing de conversión. Este va al tema justamente de conversión. Va enfocado a nichos pequeños como tal, en el cual tú tienes una segmentación mucho más clara. Está enfocada, sí, a la conversión. Tiene actividades muy específicas, por ejemplo, a diferencia de la televisión. Pues, ¿qué? Hablamos de, si sacan de pronto publicidad de llantas, qué sé yo, estamos hablando a todo el mercado, toda la gente, todo el mundo va a ver el tema de la llanta. Pero esa misma empresa de llantas, aquí pongo un ejemplo, la salgo puntual a través de un influencer para llegar al nicho de los jóvenes, ¿no es cierto? Que van a necesitar ciertas características, pues, que de pronto, no sé, llantas de motos, qué sé yo. Y generan una publicidad específica, puede ser a través de un influencer. Y vamos a ver cuáles son los medios, pues, son patrocinios, patrocinar como un podcast como este, por ejemplo, o como eventos, ejemplo de los equipos de fútbol en los eventos deportivos, siempre vemos en las camisetas que están puestos los nombres de las marcas que están auspiciando, ¿no es cierto? Es de pronto mucho más enfocado al nicho que le encanta el deporte como tal. Marketing digital también se puede meter dentro de lo marketing online, dentro de este enfoque del BTL, porque tú puedes tranquilamente segmentar a diferentes nichos, y es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? A través de unas campañas de Facebook, tú puedes claramente segmentar a qué nicho de mercado hablas, y el mensaje en lo particular va a cambiar. ¿Por qué? Porque estás hablando de un mercado específico. ¿Y por qué es enfocado esto a la conversión? Porque tú estás ya como que más cerca de ese nicho de mercado, y tienes la posibilidad de entender, de hablar de sus dolencias, de llamar su atención, y después, a través de un proceso, indicarle cuáles son tus soluciones, cómo resuelves tú ese problema, y el objetivo es que después compran. Por eso, en sí, este segmento BTL está enfocado también al tema de la conversión. ¿Qué otros tipos de segmentos? Pues relaciones públicas también nos ayudó un montón. Activación, a qué me refiero a activación, son aquellas estrategias de marketing que van a permitir que el usuario interactúe, que se conecte con emociones a través de la marca. Esto es importantísimo también. El advertising, gaming, también, que en realidad es crear un juego o un videojuego para publicitar la marca, que en algunas está muy bien. No sé, han visto, por ejemplo, cereales, que tienen este tipo de estrategias, ¿no es cierto?, de generar juegos. Han visto en la cajita que tiene un juego que haga, bueno, que habla de videojuegos, pero también puede haber los juegos que les comento de la cajita donde está el detalle de que busca el mapa, o que logueate aquí, escanea este código que o era y le lleva a un juego virtual. En fin, todo esto estaría dentro del Advergaming. Marketing en puntos de venta también es otro enfoque en el cual, por ejemplo, y esto va a los productos de consumo masivo que pronto en un centro comercial tú tienes publicidad o tienes a las impulsadoras que te están dando de gustar puntualmente este producto, ¿no es cierto? ¿Y qué ventajas tenemos? Pues bueno, llegar a un nicho muy específico. Aquí se puede más fácilmente medir el ROI, es decir, la tasa de rentabilidad, de retorno como tal, de la inversión. Y te facilita controlar. Hablamos que si estamos en medios digitales es más fácil controlar, bueno, cuántas personas vieron, cuántas personas, hasta qué personas le dieron clic a la página, entraron, entraron al carrito, lo abandonaron. Te permite hacer un mejor seguimiento y esto es importante. Y desarrollar un producto a la medida y llegar a un nicho de mercado específico también es como ir atacando. Ahora, haciendo un resumen en general, pues les había dicho que la tele tiene que ver mucho con el marketing de branding. En cambio, que el BTL tiene que ver bastante con el marketing de conversión. ¿Cuál es mejor que el otro? Pues bueno, se complementan. Y bueno, a diferencia de la tele, que solo es en medios basivos, también puedes hacer marketing de branding en redes sociales, por ejemplo, donde ahí puedes, sí que se necesita también inversión, pero de pronto no sería tanto como estar de pronto en la televisión, sino que puedes pautar ya para salir en Facebook o para publicitar un video en YouTube. Hay las opciones. Por eso, el tema del marketing digital ayuda muchísimo a los empresarios, a los emprendedores para darse a conocer y pues tienen esa facilidad de llegar a sus mercados, lo que antes no había. Y solo las grandes empresas podían darse el lujo de hacer campañas de branding a través de estos medios masivos. Esto diría yo y para rematar en el tema de BTL, que es algo que me estaba olvidando, es que aquí obviamente se necesita un poco menos de inversión, pero sí más creatividad, mucho más creativo. ¿Cómo llego? ¿Cómo pego yo a ese nicho de mercado? Y bueno, en fin, aquí queda el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias de ahí por suscribirse, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por estar ahí, escuchar el podcast en iTunes, en iVoox, en Spotify, que estamos creciendo. Mil gracias. Pónganle en el corazoncito verde para que les llegue las notificaciones. Ya saben, siempre sacamos el podcast de lunes a viernes, sale a la una de la tarde. En todo caso, gracias también por suscribirse a los cursos. Ya saben, no hay este texto para no emprender, no emprender con conocimiento y mitigar como eso los riesgos. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista interesante a un proyecto que realmente les va a impactar. Así que nos vemos. Chau, chau.